Música Ay, co tantean e casi a gantego ayun jure Oiko va a ser mora e jure, oñangare copona Oiko va a ser mora e jure, oñangare copona Oiko va, noiko voy interi, oñangare copona Oiko va a ser mora e jure, oñangare copona Oiko va a ser mora e jure, oñangare copona Oaxar Про significa chebra storero, oñangare copona Oiko va a ser mora e jure, oñangare copona Quebranto nace el diupé Con Anaya y Guajama Y con Tamante más peinza Se añó mi cumabarensa Paciencia está buena Se la escuchó mi ángel ya Peinza y ando más jata Mano y con se haya purata Si esta vale igual Mano y con se haya purata Si esta vale igual